Bueno, bueno, estamos aquí en directo, os dejo una partidita con Gibraltar, espero que os guste y dejen un like, baby. ¡Gibraltaría! Es que no veo con la sombra, tío, se ve todo oscuro todo. Nos vemos, tío. Tengo que atacarlo porque estaba en el dron. ¡Listo, colegas! ¡Eliminamos el doble lotón! ¡Qué ojo todo, aunque no me sirva! ¡No te doy, eso no es roda, hombre! ¡Me ganaron! ¡Nos enganaron, Andrés! ¡Aquí hay un cargador pesado ampliado! ¡Nivelo mío! ¡Aquí hay un casco! ¡Nivel 2! No me convence mucho a mí este combo, eh. Wilman, Alternator y Gibraltar... No me convence a mí mucho esto. La verdad. No me convence a mí, no me convence a mí. Muy bien. El terrible friendship. Le acaba un tío atrás. Le atrás de este dragón, le acaba un tío. Tengo que atacar y vamos. Aquí está, ¿no? No, ¡no se ha ido! ¡Contacto! Granada de fragmentación lanzada. ¡Suparando! Ahí, fuera, hay alguien. ¡Recargando! ¡Bulón de arriba! ¡Recargando! Recargando. Eliminamos a todo el pelotón. Tomamos las decisiones correctas. Buen trabajo, Parca. Buenas noticias. Estamos dentro del siguiente anillo. Necesito un cargador ligero ampliado. Recargando mis escudos. ¿Qué ha pasado, Alexis? El mítico Alexis. Como andas en cavernas. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Se ha lanzado un pack de supervivencia. Lo necesito. Un pack de supervivencia. Me encantan estas cosas. Aquí hay una mejora de arma. Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 2. SKDK. SKDK. Ay, SKDK. Estoy todo sucio ahora. No te pasa ahí. Es una actualización de Windows, baby. Mira, gente, movimiento. No estaría. Este que me tiraba afuera, adentro. Los mató, amigo. Aquí está. Aquí está, tranquilo. Acabando. Acabando. Recargando. Aquí va a llevar destrucción. Recargando. Voy a empezar a disparar. Recargando. Ha caído el último miembro. Un pelotón menos. Tres dos. Más rápido. Más, más. Ataque. Recargando. 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 He derribado. Me disparan, colegas. Me disparan. Me disparan. Recibiendo daños. No, nunca podrán atravesar el avión. Recargando. Recargando. No. No. Que me he quedado a pella. Que me está bloqueando este. Me está bloqueando la IP. la puta lifeline haciendo el bodyblock y la malisima tu la puta lifeline y me ha hecho el bodyblock super pro lol y yo todo rana lo siento pero que coño esta detras mía mira para traer a la lifeline todo timida ahi como ando son cavernas oh tu la lifeline pobre tica aqui hay una bateria para escudo que pasa Isaac pero gente 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 va a ser un trayecto 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 en la cabeza que esa actualizacion aunque la desinstalada y al día siguiente se vuelva a reinstalar sola que lo sepáis vosotros porque yo todos los dias que acabo el stream tengo que poner osea me tengo que poner a desinstalado la otra vez hasta que regle la mierda esa asi que todos los dias osea tu desinstalar la transicion vale pero la siguiente simplemente se vuelva a reinstalar basicamente tenemos que desinstalarla todos los dias granada de fragmento cerran tio pensaba que era un señuelo tio la conche de tu madre toma que ese por donde van a estar recargando recargando necesito recargar mis escudos curándome pensaba que era un tío un señuelo era un tio tu menudo cavernas se ha fumado el miraje que pasa con la de una tresión porque se te pone el sonido en 7.1 tio se han fumado un cavernas los del spawn los de windows los de microsoft coño se han lanzado un pack de supervivencia un pack de supervivencia me encantan estas cosas muy buenas se mata china eso es como en pleno te he visto la eso esa es la parte buena tio te has fumado un sariola beko que pasa si sigo esta en 7.1 pues basicamente que te dejo del sonido eso lo escucha por delante porque la gente normalmente no tiene casco de 7.1 yo por lo menos mis cascos son en estereo en estereo se escucha de puta madre pasa en el apex, en el virwatch y en el patchy creo me han dicho matachin matachin se ha fumado un cavernas en el trasero me estan disparando yo tengo el 7.1 por eso no han notado la diferencia asi de uno no sabes la cantidad de gente que han venido preguntando por eso lo cual entiendo ojo que se la pega no me lo pudo caraj ojo el cavernas que le tegaba ese ¡Ah! ¡Ah! El anillo se cierra en un minuto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Curiendo a mis colegas! Tranquilo, te tengo colega. Gracias por eso. ¡Te tengo colega! Me estoy curando. Allí hay un enemigo. Se acabó la siesta. ¡Jurando! El anillo está a la vuelta de la esquina. ¡Ahí tenemos 30 segundos! Menudo estrellazo le metió al tío ese, tú. Creo que es la estrella más lejana que he pegado a un tío, ¿eh? En la vida de mi carrera de Apex. Menudo estrellazo, baby. Estaría el tío a 20 metros, ¿eh? Instalando un portal. ¡En marcha! Lo he hecho queriendo, ¿eh? ¡Lo he hecho queriendo! ¡Cargando escudos! ¡Vamos, vamos! ¡Cámonos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A ver cuánto daño! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué mierda, tío! ¡Me cago en todo, tío! Yo echaba mucho más... Yo echaba mucho más daño, eh, lo digo. Un poco daño. Muy poco daño, cavernas.